Bueno, límites a la moratoria, promedio de ingresos brutos del año anterior, 645.948, ¿me lo explicas, Semino? Sí, prácticamente lo que se toma un ingreso de 50, si excede un ingreso de 50 mil pesos por mes, esa es la cifra, no puede acceder a este moratorio. A este beneficio, perfecto, bien traducido. ¿Qué más? A ver, otra placa. La vemos. Bueno, también, el límite a la moratoria si tenés un auto por valor inferior a 968.922. Sí, toma varios requisitos desde el punto de vista patrimonial, un auto... Sí, en realidad debes tener un auto por un valor inferior a 900 mil, esa es la lógica, ¿no? Si tenés un auto por un valor superior a eso, tampoco podés acceder. No puede acceder a la moratoria. Perfecto, otro más. Un inmueble. Un patrimonio, tenés que tener un patrimonio inferior a 2.583.000 pesos, bueno, 2.600.000 pesos casi, habría que traducirlo al dólar, pero si tenés un patrimonio, ya sea un terrenito, una casa, etcétera, superior a este patrimonio, no podés acceder a esta moratoria. Efectivamente. Son requisitos que se fueron incorporando, esta es la moratoria del 2014, la que estamos hablando, hubo otra. Que vencia el próximo 23 de julio. El 23 de julio y es limitado el universo porque tienen que ser mujeres que tuvieran 18 años al año 1977 y que tuvieran 2 o 3 años de aportes. ¿Cuál? Pero es un universo pequeño. Es un universo de lo que resta, no tengo el número, pero es pequeño para lo que resta, ¿no? A ver, una última placa o las últimas dos, si es que tenemos más información sobre los límites a la moratoria. Atención, le dan 13, no debe ser titular de aviones, ¿qué es lo que...? ¿Y eso? Sí, eso son... ¿Por qué no le debe ser titular de aviones? ¿Pero puedo ser titular de un tractor? No, tampoco de, por ejemplo... No, porque se está refiriendo a bienes registrables y habla de este absurdo como si los jubilados... O como una jubilada, como un avión, un helicóptero. Un avión, un... Raro, ¿no? Un yate, por ejemplo. Un yate, vaya, qué va a tener. Y habla de alrededor de 800 mil pesos de movimiento de tarjeta de crédito o de... Ah, eso lo tenemos, eh, pero no se me anticipe que ya... Perdón que me crucé en cámara, la virome. Ahí está, miren. Gastos con tarjeta menores a 839 mil 732 pesos con 40 centavos. Pues esto lo están haciendo equivalente al dólar, porque si no, me están dando 40 centavos. Después vamos a hacer la traducción al dólar, pero esto es los gastos anuales. Anuales, anuales. No deben ser superiores a ese momento. Que se cruzan con la FIP, ¿no? Perfecto. Ahora... La última placa y ya charlamos tranquilos. Bueno, esta es la última. Bien, el tema de los gastos inferiores a este monto importante que decíamos. Pero bueno, seguramente las jubiladas no están, ni teniendo un yate, ni un avión, ni estos gastos. Dígame, Semino, ¿qué le parece? Yo creo que entramos siempre en el grotesco en la Argentina. Nuestro sistema político pasa de no exigir ningún requisito a exigir requisitos absurdos. La moratoria del 2005, que aún sigue vigente, no exigía ningún requisito. Por lo cual, si uno tenía ya de campos y demás, accedió. La del 2014, que es mucho más limitada, exige los requisitos que veníamos observando ahí. Vence el 23 y volvemos a tener un gran problema, Lorena, que tiene que ver con que van quedando grandes sectores fuera de la posibilidad de acceder a la seguridad social. Fueron criticadas las moratorias, lo hicimos algunos de nosotros, no por la moratoria en sí mismo, sino porque la plata de las moratorias la pusieron los otros jubilados. Por eso se acható la pirámide. No hubo redistribución de la riqueza, como se dijo, sino redistribución del ingreso. Claro. Entonces, los jubilados que cobraban mil pesos en su momento, nunca más se les actualizó su haber para dar la moratoria del 2005. Y así se generó el caso Badaro. Claro, claro. Entonces, lo que vamos viendo es un sistema que va a los ponchazos, porque a esto hay que agregarle que los mismos requisitos que acabamos de ver en pantalla, ahora se le incorporan a las llamadas CUAN, pensiones universales al adulto mayor, que son pensiones que se generan en el 2016 para los que llegan a los 65 años, no tienen posibilidad de aportes para jubilarse, y se les establece una pensión equivalente al 80% de los haberes mínimos. Pero cuando le incorporan este tipo de requisitos, primero, se desvirtúa lo que se decía en la ley, porque no hay universalidad. Si tengo que demostrar pobreza, en muchos casos inclusive, se da la paradoja que alguien puede tener un patrimonio de 2 millones y medio de pesos, entre comillas, en un bien que está indisponible, y que a su vez no tiene para comer. Claro. Entonces, lo que estamos viendo son remedios temporarios, inclusive la ley de reparación histórica, la que generó las CUAN, es una ley de esta propia administración. Claro. La otra que referíamos anteriormente, no. Pero el gobierno anterior. Es una ley de la administración anterior, y que tenía un plazo de conclusión. Entiendo. Así que lo que nos presenta nuevamente es, primero, tenemos un macro problema en la seguridad social, que incluye 3 millones de jubilados, ganando 10 mil pesos, una insignificancia que no tiene nada que ver con la tercera parte de su canasta. Pero a su vez, no tenemos política para los jubilables. Y se da la particularidad que mi generación es la última, y ya somos casi de museo, que aportamos a los 30 años, que hacíamos un curso sonoro. ¿Cómo viene el nuevo paradigma del jubilable? Mirá, el paradigma del jubilable es que los chicos no aportan, porque lo que se le está exhibiendo, nosotros que somos el espejo que adelanta, es de un tipo pobre, excluido. Que toda su vida tuvo retenciones, haciendo los aportes previsionales. Para cobrar 10 mil pesos. Nada, para que un hijo lo termine ayudando. Claro, porque hay un quiebre cultural en ese sentido. Exacto, y no solo eso, también el quiebre cultural, también el quiebre, digamos, en los modos de producción que hay en nuestro país, en las relaciones laborales, en la relación de dependencia, que ya es exigua, ya es mínima. Inclusive, los sistemas, nosotros tenemos leyes superpuestas. Vos fijate, si nos jubiláramos hoy, nos jubilamos por la 24.241, que es la ley de Cavallo. Es decir, la que dio origen a las FJP. Las FJP. No existen más, pero nos jubilaríamos por esa ley. A lo que voy es, hay una enorme superposición de legislaciones, de normas. Se van creando normas de coyuntura que luego se van desdiciendo, refiero a la ley de reparación, por ejemplo, y nuestro sistema político está ausente. Cuando hablo de sistema, hablo, obviamente, de oficialismo y oposición. Porque generar una estructuración de un sistema estable implica pensar en una generación, en 25, 30 años. Si no, vamos a seguir haciendo enmiendas y vamos a asistir, que lamentablemente los políticos no lo ven. Quienes hacemos asistencia directa los vemos de carne y huesa todos los días. Gente que trabajó 20, 30, 40 años y hoy tiene que mendigar un subsidio, esperar la ayuda de un hijo o seguir trabajando hasta el último día. Y la dignidad por el suelo. Ni hablar. Exactamente. Gracias.